Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, ¿quién dirían ustedes, me tienen que responder, que es una pareja más feliz? Esta, que se los ve en un avión privado, de lujo, bastante exitosos, comiendo, pasando la vida en bastantes felices. O esta, tal vez un poco más común, de la vida cotidiana, agarrado de la mano, que también se los ve un poco mejor. La primera. ¿La primera? Bueno, bueno, todos coincidimos que es la primera. No, la segunda. Bueno, ¿pero en qué nos basamos para decir que es la primera? ¿En la plata? ¿En el éxito? ¿En lo material? Bueno, obviamente el dinero influye, pero eso está mal porque en realidad lo que nos tenemos que basar para determinar si una persona es feliz o no, son un montón de cosas. Son cientos de factores que es lo que va a determinar si somos felices o no. Para mí, el factor más importante es el bienestar. ¿Pero qué es el bienestar? El bienestar, empecemos porque es algo bastante subjetivo, porque yo no puedo decirle a una persona, de un contexto totalmente distinto que vive en la otra parte del mundo, si está gozando de un bienestar o no. Pero al mismo tiempo podemos determinarlo a primera vista, ¿no? Por ejemplo, yo veo a una persona, determino si está gozando de un bienestar físico o tal vez no. Pero además del bienestar físico, existen varios otros tipos, como el bienestar mental y el emocional, el laboral, el académico, o, para mí más importante, el social. Mantener un equilibrio o gozar de todos estos bienestares que les estoy diciendo, que hay un montón más, pero no me voy a poner a nombrarlos todos, va a ser que nos ayude en nuestra búsqueda en lo que es la felicidad, ¿no? Bueno, en lo personal, y seguramente a ustedes también les pasó, en la pandemia y en la cuarentena, sentimos como ese bienestar se iba diluyendo. Tantas horas libres, aburridos, y como no sabíamos en qué gastarlas, yo por ejemplo me la pasé cuando la play con mis amigos, toda la noche, que bueno, también no era tan sano, pero también hice otras cosas como tocar la guitarra, leer, cocinar, me salió mal, pero bueno. Y bueno, todas esas cosas las necesitábamos para solucionar el tema de cómo nos sentíamos con nosotros mismos. En lo mental, perdón, me la manejé bastante bien para zafarla, como ya le digo, cada uno encontró su manera de distraerse y divertirse estando en casa. Pero en lo social, seguía haciendo lo mismo. Obvio, hacíamos meets, zoom, nos matábamos de la risa, con la play también, pero seguía sin tener contacto con mis amigos, mi familia, durante un montón de tiempo. Además, creo que, o al menos a mí me pasó, tal vez fui el único, no sé si a ustedes también les pasó, que cuando nos volvimos a encontrar, sentí como que la chispa que teníamos con cada uno de nuestros amigos, o nuestros familiares, o personas cercanas, cualquiera, se había apagado. ¿Por qué? Tal vez no habían tantos temas de conversación. ¿Qué te voy a contar que estoy haciendo en la cuarentena? No sabía qué decir y, bueno, esa química que tenías con tal persona se fue apagando. Además, creo que cada uno habrá fortalecido o tal vez cortó relación directamente con una persona cercana y eso fue lo que nos hizo ser las personas que somos hoy en día. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar al punto fundamental de que los seres humanos somos un ser que vive en sociedad. Necesita de lo social para subsistir. Claramente, una persona que es solitaria o que no se siente acompañada va a estar en un punto muy negativo de su vida y no va a sentir el cariño que sentimos cuando, tal vez, con un familiar o con unos amigos nos acompañan. Harvard viene estudiando ya hace más de 70 años. ¿Qué es eso que nos da la felicidad? ¿Y cuál creen que fue su conclusión? ¿La fama, el amor, el dinero, el éxito o las relaciones? La realidad es que, muy bien, fueron la calidad de las relaciones. Cada uno que se siente conectado hacia otros y hacia uno mismo va a sentir su cabeza y su mente, su cuerpo y su mente, más saludables por mucho más tiempo que tal vez la persona solitaria que no se siente conectado hacia otros y se guarda consigo mismo todas las emociones que transitan. Pero la verdad es que la felicidad no es estar 24 o 7 felices, eso es imposible. Y creo que cada uno tiene días, semanas o hasta años difíciles. Y la verdad es buscar la felicidad en pequeños momentos que nos hacen olvidarnos de esos momentos malos de nuestra vida. Pero, ¿a qué quiero llegar? ¿O cuál veo que es el punto clave del bienestar en relación a la felicidad? Para mí, el punto clave es que nos hace tomar mejores decisiones. Obviamente, una persona que está gozando de un mejor bienestar que tal vez una que no, va a estar en mejores condiciones para tomar mejores decisiones en su vida que otra que, como digo, no está gozando del mejor bienestar. ¿Cuál es esa emoción que nos hace tal vez no tomar decisiones o no tomar de las mejores decisiones? ¿Cuál piensan que es? ¿Qué es eso? El miedo. Parecido, bien. Bien, el miedo. El miedo. ¿Qué hace el miedo? Nos hace tomar las decisiones, o nos encierra a nosotros mismos, o nos hace tomar las decisiones más fáciles, la que sentimos nosotros que se nos va a complicar un poco menos la vida. Y el tema es qué hacer con ese miedo. Porque el miedo lo tenemos hace miles de millones de años, y no está mal. Lo usábamos para sobrevivir de los leones, y estaba bien. El tema es, como digo, ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Lo afrontamos o nos escondemos? Probablemente la persona que lo afronte tenga una vida más feliz, seguramente. Pero bueno, al fin y al cabo, la felicidad es muy personal, y cada uno sabe en qué actividades, familia, personas le hacen mejor y lo hacen sentir un poco más feliz en su vida. Pero la realidad es que también, al ser muy personal, cada uno sabe qué es lo que lo aleja de esa felicidad. Qué es lo que, tal vez, no nos hace centrarnos en lo que queremos para nuestra vida. Y la idea es esa. La idea es compartir esos momentos pequeños, o tal vez pueden ser muy grandes, porque la realidad es que la gente se la pasa diciendo disfrutar de las pequeñas cosas, pero también hay que estar satisfechos con lo que uno consigue, y alejarnos, bueno, al mismo tiempo, de las tentaciones. Alguien que abordaba estas tentaciones era Aristóteles. Él decía que la constante búsqueda de prestigio o de placer nos alejaba de lo que sería hacernos felices. Y quiero cerrar con una frase que nos repite, o al menos a mí solo, mis padres, que es acerca del futuro. Me dicen, hacé lo que te haga feliz. Pero la verdad es que los adolescentes, o al menos yo, no sabemos qué es lo que nos hace feliz en el futuro. Y bueno, yo cambiaría esa frase por, cualquier cosa que hagas, hacéla feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!